Solamente adora, olvídate de lo demás, adora Aleluya, fuerte levanta tu voz, algo está pasando acá Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 Cristo vive Cristo sana Aleluya Cristo liberta Aleluya 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 Adorad Adora, adora iglesia No detengas la adoración Algo se está rompiendo hoy Cadenas están cayendo Adorad 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 Cadenas se quebrantan ahora. Tú eres santo. Tú eres santo, Señor, porque habitas en la santidad. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Aleluya. Te haga el Espíritu de Dios. Aleluya. Traiga renovación. Que el Espíritu de Dios moldee y receptee nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Dios está obrando. Dios está obrando. Y quizás los momentos difíciles que hay que atravesado no apuntaban a la felicidad. Pero esas etapas, lo que Dios ha estado haciendo es madurando tu vida espiritual. Madurando, madurando, madurez. Espíritu Santo. Trae hoy discernimiento, entendimiento ahora en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo. Aleluya. 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 Aleluya 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 El Espíritu Santo Hoy está rompiendo Rompe, 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 rompe Rompe, rompe, rompe Fuera, 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 fuera Fuera Se seca ahora Se seca ahora Se seca ahora La fuente de amargura Se seca La fuente de enfermedad Se seca La fuente del pecado Se seca La fuente de rebelión Se seca La fuente de pobreza Se seca Aleluya 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 En el nombre de Jesús Aleluya 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 Hoy, esta noche Declaro Señor Lo que Lo que Pedro y Juan Le expresaron Aquel paralítico Aquel cojo No tengo oro Ni plata Pero lo que tengo Te doy Ahora recibe En el nombre de Jesús Ordeno hoy Desde la colonia De su cabeza Hasta la planta De los pies Que esta enfermedad No es para muerte Es para que el nombre De Dios Sea glorificado Rompe Cancelo Ahora Toda maldición De Parkinson Toda maldición De derrame Ahora Desaparece Fuego de Dios Sobre él Fuego de Dios Sobre él El fuego El fuego El fuego Ahora Aleluya 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 Unción de Dios La unción que pudre los yugos De enfermedad La unción que pudre los yugos De heridas en el corazón La unción que pudre Maldiciones ancestrales Y generacionales En esta noche Fuego sobre Él Aleluya 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 Su gloria Viene sobre ti Los que están en las sillas La gloria de Dios Viene sobre ti Y sobre tu casa Decreto y profetizo esta noche Que te levantas el día de mañana Y habrá un pensamiento de madurez En tu vida Decreto y profetizo en la mañana Te levantas en la mañana Y tus ojos ven algo que no han visto Porque Dios está en la vida de la iglesia Que Dios se vea Que Dios se vea cosas que ojo no vio Ni oído o yo Ni han subido al corazón del hombre Son los que Dios Son las que Dios ha preparado Para todos aquellos que le aman Eso se llama madurez Que Dios te bendiga Te guarde Y te prospere En todos tus caminos A su nombre A su nombre Gracias por ver el video.